Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Jiménez y estoy otra vez aquí en el canal de H La Cosedora aceptando el reto Nail Time, pero esta vez lo vamos a hacer con stamping, así que vamos a ver cómo nos va. Para quienes no saben cómo funciona el reto Nail Time, les voy a explicar rápidamente y es que consiste en que tenemos que sacar esmaltes al azar de la estrella de la muerte y como no sabemos qué colores nos van a salir, tenemos que poner a prueba la creatividad para poder sacar un buen diseño rápido y con lo que tengamos a la mano, así que vamos a empezar. Ok, sale un naranja neón Oro rosa Ok, vamos a sacar otro más, ¿sí? Ok, vamos a ver qué sale de aquí Está súper bonita, es una combinación No, no sé qué hacer, mi amigo Pero está súper linda O sea, tienes un naranja muy fuerte, tienes uno que te da brillo y uno que te da ruida Y tienes negro para estampar, o sea No sé Por favor Pero cómo combino estos otros Solo voy a usar estos dos No, quieres usarlos todos Sí, sí, ok Bueno, después de pensar un rato, no es que sea muy fácil para mí organizar un diseño usando esos colores Pero tenemos la ventaja de que, por ejemplo, este color es como un finalizador, entonces va a dar como un efecto Este nos va a ayudar, quiero dejar una uña con efecto Y el resto sobre base negra, estampar con estos dos colores que se ven muy bien sobre una base oscura Y también voy a usar esta placa, que es la placa de primavera o Beauty in Bloom Usando flores, entonces vamos a ver cómo queda el diseño No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ya terminamos el reto y una vez más estoy muy, muy feliz con el resultado No son colores que hubiera escogido conscientemente y la verdad el resultado lo vale Poner a prueba nuestra creatividad y hacer cosas que se salgan de lo común vale la pena realmente También les quiero contar que uno de los esmaltes que estuvimos usando en el video que es este, el oro rosa Es uno de los desarrollos que estamos haciendo en H la cocedora para hacer esmaltes que sean específicamente para estampar Entonces en el video ustedes estuvieron viendo cómo pigmenta, cómo funciona para hacer el proceso del stamping Entonces estén muy pendientes porque pronto pronto van a estar a la venta para que ustedes los puedan tener Y muchas gracias a Archie por volverme a invitar a la sección, espero que ustedes no se aburran de verme por aquí Y bueno, que estén muy bien, les recuerdo que aparezco en Instagram como robalady-jimenezq para que vayan y me sigan Para que vayan a ver el diseño con un poquito más de detalle y nos estaremos viendo por allá Chao Hola, ¿cómo están? Yo soy Lady Jiménez, otra vez aquí en el canal de H la cocedora Que estoy aceptando, que estoy aceptando No, no, no Para pasarla bien Consiste en que sacamos esmaltes al azar de esta esfera y... Estrella de la muerte Estrella de la muerte Sí, yo siento que va a ser como esfera de la muerte y la voy a embarrar Entonces no quiero ofender a los fans